y estamos aquí estamos aquí vivo pero ya saroso coño pero va a morir ay 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 Se quedó, ¿y ahora? Y ahora, y ahora, y ahora, salieron, 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 ahí vamos adelante, le sacó el cambio, le sacó el cambio, le sacó el cambio, mira que tigre, se devolvió el dehochi otra vez, se devolvió el dehochi, y ahora, salieron, 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 sal